El Señor, el Señor, tú eres Cristo, te doy, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro. El Señor, el Señor, te adoro, 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 te ¡Gracias! 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 Aleluya, pero le damos gracias a Dios. Yo cada vez que me levanto en la mañana, lo primero, cuando reflexiona así, porque uno se levanta como medio, como medio asustado a veces, como cuando uno está, como se llama esa palabra, cuando uno está como perdido, como espaciado. Pero cuando, rápido que reflexione, con gracias, Señor, un día más de vida, que a ti te ha placido regalarme, ¿verdad? Amén. Ahora, una alabanza así de vez en cuando, Señor, te alabo, te glorifico en el trabajo, en la casa, ahora estemos aquí, ¿verdad?, reunidos. Podemos adorar a Dios donde quiera, en el vehículo, caminando, haciendo cualquier cosa en el trabajo, en la casa, pero hay un lugar específico, un lugar, ¿verdad?, donde se reúne el pueblo colectivamente a adorar a Dios, y cuando el pueblo se reúne y comenzamos a adorar a Dios, el Espíritu Santo comienza a manifestarse de una manera poderosa. Aunque, aunque, aunque individualmente lo sentimos también, ¿verdad?, gloria al Señor, pero cuando colectivamente todos nos reunimos, por eso fue que en una ocasión, David, David, parece que estaba observando los hermanos, ¿verdad?, se puso, parece que a observar cómo los hermanos adoraban a Dios, y el Espíritu Santo lo inspiró y dijo, mirad cuán bueno, cuán delicioso es, habitar los hermanos juntos y en armonía también, envía a Dios esperanza y la vida de Hernán. Voy a dejar por aquí atrás, ¿verdad?, que ya tiene, ¿verdad?, que la lectura de la palabra, y no sé si va a predicar también. Amén. Gloria al Señor, lo que el Espíritu diga, y de los curarios, así que, amén. Señor, le bendiga. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar en pie, gloria hacia el Señor, y vamos a buscar San Mateo 14. Y vamos a ver del 22, unos cuantos versos por ahí. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Palabra dice así en el nombre del Padre, del Hijo, y de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto, que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte oral aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndolos andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro, y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él les dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano hacia él, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Madre, gracias, te doy para este momento, Señor, delante de ti, vengo, esperando, Dios va. Que sea tú el que tome dominio en esta hora. Señor, que la palabra, Señor, que salga de mi boca sea para edificación de cada uno de los hermanos, Señor. Y para mí también, en el dulce nombre de Jesús, yo te lo pido. Amén y amén. Se pueden sentar. Gloria sea al Señor. Aleluya. Que verdaderamente, hermano, que, wow. Pararse aquí como que, ¿verdad? Especialmente para no decir la palabra del Señor, como que no es fácil, pero... Aún se pone un poquito nervioso, pero, ¿verdad? Yo estuve meditando en esto, en todos estos días pasados, y me trataba de ir por otro lado, pero me volví al Señor para aquí, y volví a ir a la Biblia, me iba a ir por otro lado, y el Señor me metió a ir por aquí. O sea que, que, no sé, bueno, pues el Señor sabrá, ¿verdad, hermano? Entonces dice, ¿verdad?, que, que Jesús hizo a entrar en la barca a sus discípulos. Aleluya. Entonces dice que, casi siempre había una multitud, amados hermanos, detrás de Jesús. Y yo diría que, ¿verdad?, la multitud que, que estaba detrás de Jesús era porque necesitaban que Jesús hiciera algo por ellos. Bendito sea el Señor. Y sabemos, amados hermanos, que en esos tiempos, cuando Jesús caminaba por diferentes lugares, pues se veía, aleluya, los, los, los milagros, y se veía las sanidades, y se veían tantas cosas que Jesús hacía por la humanidad. Y dice también, amados hermanos, antes de entrar ahí, donde yo quiero llegar, que Jesús, ¿verdad?, pues, Él predicaba las almas, aleluya. Y entonces, mientras Jesús predicaba, pues la gente se iba añadiendo, añadiendo detrás de Jesús. Porque querían ver todos los milagros que Él hacía. Y ciertamente Jesús hacía milagros, Jesús hacía sanidades, aleluya. Jesús libertaba al cautivo, Jesús sacaba a los demonios de la gente, bendito sea el Señor. Oh, gloria a Dios, aleluya. Y Dios en este tiempo también hace lo mismo. Él quiere libertar nuestras almas, Él quiere ayudarnos para que nosotros podamos seguir hacia adelante. Hermano, porque el tiempo es corto. No sabemos el día ni la hora en la cual, aleluya, Jesús va a venir a buscar a su pueblo. Pero nosotros, como gente cristiana, tenemos que estar siempre alerta, mirando, aleluya, observando en todo y orando mientras que el Señor viene a buscar a su pueblo. La venida de Cristo, dicen, hermanos, que está bien cerca. La Biblia habla en toda la palabra, ¿verdad? Habla de la venida de Jesús. Y entonces, no sabemos el día ni la hora. Dice que va a venir como ladrón en la noche. Aleluya, buscará a su pueblo. Amados hermanos, si nosotros verdaderamente nos metiéramos aquí en esta palabra, bendito sea el Señor, y entendiéramos que el Señor lo que quiere es el bien para nosotros, hermanos, yo creo que todas esas pancas estuvieran llenas. Bendito sea el Señor. Pero hoy en día, amados hermanos, la oración es el buco de la gente. La gente no quiere orar, no quieren orar. Bendito sea el Señor. Y no saben que la oración es la llave que abre los cielos, aleluya, para llegar al trono de Dios. Y en medio de la oración, el Señor, aleluya, hace muchas cosas buenas para nosotros. Cuando nosotros estamos pasando momentos difíciles, aleluya, en medio de la oración, amados hermanos, el Espíritu de Dios desciende y viene donde se bálsamo nuestras vidas, aleluya, y nos llega de ese poder, aleluya, para poder vencer. En medio del problema, en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad, aleluya, muchas veces nos se nos turba nuestra mente, amados hermanos, y no queremos entender, aleluya, no queremos dar rodillas para que el Señor rompa las cadenas. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, lo que yo quiero llegar es que Jesús, aleluya, es el que sabe todas las cosas. Jesús es el que nos ayuda a vencer en todo momento. Bendito sea el Señor. Y dice, amados hermanos, que había una tormenta que se desató, ¿verdad?, mientras estos discípulos estaban en la barca. Entonces, amados hermanos, como el Señor siempre está orando, pues Él vio la necesidad, aleluya, de esa gente, porque ya la barca estaba en el medio del mar y los vientos eran contrarios y la azotaban a la barca. Imagínense usted, amados hermanos, estar en un sitio así, a la medianoche, oscuro, que no se ve nada, y estar en una barca, bendito sea el Señor, aleluya, con esos vientos contrarios, aleluya, azotándonos. Hermano, eso es un miedo, ¿verdad?, que sí, como que da miedo. Bendito sea el Señor. Entonces, humanamente, ¿verdad?, yo no sé cuántos varones aquí pescan, no sé, pero hay mucha gente que pescan, hasta mujeres van y pescan. Mi hija le gusta pescar, el compañero de ella, pues él es un varón que pesca, y yo siempre, ella se va con él a veces, yo digo, ten cuenta, y yo me quedo como bien worried, bien, este, ¿cómo es?, bien desesperada, porque yo, ¿verdad?, pienso, Dios mío, Señor, cuídala, porque a veces, you know, la mala es traicionera, entonces, pues ellos se van y ellos pescan, esa es la pasión de hecho. Pero, este, gracias al Señor, ¿verdad?, pues siempre, nunca le ha pasado nada, pero me quedo como con eso, pero, entonces, aquí dice, que ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario, imagínese usted un viento, que uno vaya, el viento viene así, y usted va así, usted va como peleando, aleluya, con el viento, porque el viento viene a todo, a todo fuerte, y así a darnos, y así a querer tumbarnos, pues así estaba siendo, con la barca, bendito sea el Señor. Entonces, como Dios entendió que esa gente tenía miedo, pues él se levantó de orar y se fue, y empezó a caminar por las aguas, por las aguas, solamente Dios puede hacerlo. Y, bueno, si nosotros, ¿verdad?, tenemos esa fe, y seguimos ahí caminando, ¿verdad?, y que Dios nos ayude, ¿verdad?, y podemos caminar mirando a Cristo siempre. Porque, amados y hermanos, el peligro de esto es, que cuando nosotros quitamos la mirada de Jesús, ahí es que viene el problema, bendito sea el Señor. Y vemos, amados hermanos, que Pedro le dijo, le dijo como que, él dudó, ¿sabes?, dudó, y le dijo al Señor, si eres tú, pues, bueno, dime que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Entonces, el Señor le dijo, pues, ven. Y Pedro empezó a caminar por las aguas, bendito sea el Señor. Y mientras él caminaba por las aguas, él se puso a mirar el viento, se puso a mirar la tormenta, aleluya, que estaba, y ¿qué pasó con Pedro? Empezó a hundirse, aleluya, y empezó a gritar, sálvame, que perezco, sálvame, Dios, aleluya. Y enseguida, el Señor vino, y le extendió la mano, y lo sacó, aleluya, de ese momento que estaba, ¿verdad? Si Pedro, pues, ok, si Pedro hubiese, ¿verdad?, mantenido su mente en el Señor, no dudando, mirando a Cristo solamente, yo estoy segura que él hubiese llegado andando a las aguas a Cristo, pero como miró para el lado, miró para abajo, miró para acá, se turbó, y no pudo seguir. Y a veces, hermanos, nos pasa eso a nosotros, nos pasa eso a nosotros. Y qué triste, hermanos, hermanos, cuando nosotros estamos pasando momentos difíciles en la vida. Qué triste, hermanos, hermanos, cuando escuchamos una noticia de nuestros hijos, porque, hermanos, los hijos es algo que Dios nos dio, y las madres, ¿verdad?, que somos, ¿verdad?, tan pegados con los hijos, y queremos a los hijos como algo especial. Bendito sea el Señor. Y cuando escuchamos que nuestros hijos, pues, están pasando una enfermedad, o pasando algo, bendito sea el Señor, uno se turba como madre, uno se turba, y uno piensa, y uno llora, y uno se desespera, y uno dice, Señor, ayúdanos. Pero, hermanos, hermanos, en medio de todo eso, lo que nosotros tenemos que hacer es confiar en el Señor. Yo no sé cuántos de ustedes en este momento, ¿verdad?, están pasando por alguna prueba grande, por alguna tribulación, ¿verdad?, por alguna necesidad, pues, yo no voy a decir la mía, pero yo también estoy pasándola. Bendito sea el Señor. Porque nosotros pasamos momentos difíciles, amados hermanos. Y no porque, ¿verdad?, amados hermanos, uno sea líder, no quiere decir que uno no pasa, porque uno pasa también. Y dice que nosotros tenemos que ser probados como el oro, bendito sea el Señor. Y en medio de todo eso, en medio de la tormenta, que vienen los vientos contrarios, amados hermanos, lo que tenemos que hacer es ir de rodillas y decir, Señor, ayúdame porque yo no puedo. Sálvame, Dios, que perezco. Si tú no me ayudas, yo no voy a poder salir de esto, Señor. Aleluya. Oh, gloria sea el Señor. Amados hermanos, no es fácil. Cuando tú ves, bendito sea el Señor, aleluya, que tú no tienes recursos para poder hacer las cosas necesarias que tú tengas que hacer. ¿Verdad, hermanos? La mujer, yo no sé si, bueno, el hombre también puede ser que, que sufra por ciertas cosas, pero yo creo que nosotros las mujeres nos preocupamos como más. Yo lo digo por mí. Yo sin meta no veo algo. Yo quiero resolver todo, pero a veces digo, wow, pero no puedo, Señor. Porque son tantas las cosas, bendito sea el Señor, que si la renta, que si los viles, que si la compra, que si no hay esto, que si no hay lo otro. Pero hermanos, bendito sea el Señor. Yo he visto la gloria del Señor, aleluya. En medio, aleluya, del momento difícil cuando más yo he necesitado, aleluya, ha venido una hermana, aleluya, tenga hermana, aleluya, tenga hermana, esto es para usted, aleluya. Y yo digo, wow, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque yo no le he dicho nada a nadie, pero solamente te lo he dicho a ti, Señor. Y tú me escuchaste, yo sé que tú me escuchas, y viniste al rescate mío y me diste la mano, me ayudaste, Señor, aleluya. Qué lindo, ¿verdad? Cuando uno tiene esa certeza y esa confianza, aleluya, en el Señor, que uno puede decir, wow, el Señor y mi rescate, el Señor es mi todo, aleluya. Por eso yo digo a los dos hermanos, que muchas veces, puede ser que nadie nos diga nada, solamente el Señor le pone a uno en nuestra mente, mira, el hermano, la hermana está pasando, ve, dale esto, no dude, hermano, no, no, no meta la mano y después la saca otra vez, no, hermano, saque y ve, bendito sea el Señor, porque yo sé que a través de eso el Señor le va a bendecir grandemente, bendito sea el Señor, aleluya, porque Dios es el dueño de rolo y de la plata, y para Dios no hay nada imposible, bendito sea el Señor, y nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor, aleluya, o porque Él es el que nos da todas las cosas, amados hermanos, aleluya, hay que seguir adelante, amados hermanos, en medio de lo que venga, aleluya, no dejes que nada ni nadie te quite, aleluya, el gozo, el deseo, de tu buscar a Dios en espíritu y en verdad, hoy más que nunca hay que buscarlo, amados hermanos, hoy más que nunca, porque el tiempo es preciso, el tiempo ya está ahí casi, ya casi, casi va a sonar esa trompeta, aleluya, y nosotros que tenemos, amados hermanos, ya tenemos que estar preparados, bendito Dios, no decir, ay yo tengo que prepararme, no, ya tenemos que estar preparados, aleluya, para ese día, aleluya, cuando venga Cristo a buscar a su iglesia, aleluya, en ese rapto que nos fallemos, bendito sea el Señor amado, oh gloria sea el Señor, no dudando, aleluya, como Pedro lo hizo, aleluya, y hermanos, y cuando sucede todo, verdad, cuando sucede todo, y todo se acaba, ¿qué viene? viene la paz, ¿verdad? viene la bonanza, aleluya, en medio de la tormenta, viene la paz, viene la bonanza, nuestras vidas, ¿por qué? porque aprendimos a confiar en el Señor, aprendimos a esperar en Él, bendito sea el Señor, y no solamente yo hablo esto para ustedes, yo lo hablo para mí también, aleluya, porque si el Señor habla, el Señor me está hablando a mí también, para que yo aprenda, aleluya, a confiar en el Señor, aleluya, para que yo aprenda a esperar en el Señor, aleluya, a no desesperarme, como muchas veces, aleluya, me sucede, bendito sea el Señor, y yo le doy gracias al Señor, porque hay ciertas hermanas que, que me dan ese, ese, ese aliento, me llaman y me dan ese aliento, y me dicen, hermana, olvídese, sigue hacia adelante, porque uno no puede mirar, porque a veces el enemigo, hermanos, él, olvídese, él se levanta como un río, y él quiere hacernos la vida imposible, y él hace todas las cosas para que nosotros, aleluya, nos desviemos del camino de él, bendito sea el Señor, pero tenemos que tener la fuerza, la ayuda, ¿verdad?, que Dios nos ayude, nos dé la fuerza, nos dé la fortaleza, para poder seguir hacia adelante, aleluya, y en medio de todo, amados hermanos, confiar en el Señor, y en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades que están en los aires, aleluya, escondido, aleluya, ya, aleluya, para hacernos la vida imposible, ustedes saben, ve la Efesios, Efesios 6, gloria sea el Señor, ahí lo dice, amados, que tenemos que revestirnos con la coraza de justicia, de lucha, y en el poder de su fuerza, amén, pues hasta aquí verán las palabras que el Señor le bendiga, y gracias, verá por esta oportunidad, amén.